En Guacho un trailer ardió en llamas a la altura del kilómetro 142 de la Panamericana Norte provocando una gran congestión vehicular. Los testigos contaron que el chofer frenó de imprevisto y salió corriendo cuando se percató de las llamas que salían de la parte posterior de su vehículo. Hasta el lugar llegaron los bomberos quienes tras dos horas de trabajo intenso lograron controlar el fuego que sin embargo consumió el vehículo de carga casi en su totalidad. ¡Gracias!